Hola, mi nombre es Yaru y bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión voy a estar humanizando plantas. Les paso el contexto. Hace unos días en el lugar que yo trabajo hicieron como una reunión para los empleados. Es más que nada para levantar los ánimos, decir qué importamos y ese tipo de cosas. No es la primera de estas a las que voy y la verdad es que son bastante bonitas, me gustan mucho. Bueno, en esta reunión en particular se daban como centro de mesas plantas. Habían varias y te podías llevar la que quisieras cuando terminase la reunión. Y bueno, yo agarré un par. Tres específicamente. Al principio no sabía si elegir una u otra, así que agarré las dos. Sin embargo, al pasar el tiempo y vi que todavía quedaban plantas, dije, bueno, me voy a llevar una tercera. Y así fue como me llevé tres plantas. Les puse nombres. Planturra, Carolencia y Cevichana. Y sé que ustedes estarán preguntándome, ¿por qué? ¿Por qué Yaru esos nombres? ¿Qué tienen que ver con nada? Y es en ese momento en que yo los agarro del brazo, los miro directamente a los ojos y con toda la sinceridad del mundo y con una mano en el corazón les pregunto, ¿y por qué no? Son nombres que me salieron del corazón y no tienen nada que ver con nada. Y bueno, en el momento en que las tuve en mi mano pensé, ¿podría humanizarlas? Como dije, yo al principio agarré dos plantas porque no sabía si llevarme una u otra. Estas eran Planturra y Carolencia. Y ya estaba pensando en dibujarlas y dije, ¿podría ser plantas lesbianas? ¿Quedaría bien? Al final me terminé llevando una tercera, que es Cevichana, y dije, ¿podría ser plantas lesbianas? En plan, ¿poliamorosas? ¡Qué buena idea! Así que ese es básicamente el contexto de este dibujo. Son tres plantas lesbianas homosexuales siendo gays. Para sus diseños tomé un poco lo que las plantas me transmitían a mí. Por ejemplo, Planturra tiene las hojas en forma de flor, así que pensé que podía ser una chica bastante tranquila, girly, dócil, ¿no? Como ese estereotipo de chica linda y tierna. En mi cabeza se vino la imagen de un fanart de Floreshy de My Little Pony, en el que había encontrado en Instagram hace tiempo, en que era su versión humana pero con test negra. Y la verdad es que yo quería dibujarla, sin embargo, no volví a encontrar esa imagen, así que... nada. Me puse a buscar fanart de Floreshy en Pinterest y agarré aquel que sentía que iba mejor con mi idea de este personaje. También encontré en la maceta de Planturra un mini brote. Y yo dije, uy, Planturra es mamá. Así que en el dibujo la hice embarazada. Técnicamente el bebé ya debería haber nacido, pero no soy buena dibujando bebés, ni niños, ni nada parecido. Así que, nada. Para no diseñar otro personaje, simplemente están embarazadas. La segunda, Carolencia, tenía las plantas bastante pinchosas, bastante picudas. No sé qué plantas son ninguna de estas. Perdón, soy pésima para estas cosas. Pero bueno, la idea de que fuesen como pinchosas, me daba la sensación de que podía ser un personaje rudo, tipo Tomboy, Egg Girl o Punk. No, ya saben, ese estereotipo de chica ruda. Sin embargo, quería ser algo más como el estilo de Billie Eilish, pero más... en lugar de que sea como urbano, que sea más masculino. Al final no lo logré. Es como un estilo bastante como Nacho, sin nada particular. Pero le agregue cadenas. Supongo que eso la hace ver más ruda. Carolencia sería como el personaje bastante chill y tranquilo, que no soporta muchas cosas, pero tampoco es volátil. Se preocuparía bastante por Planturra. Esta es una persona bastante... Planturra es una persona que es más de ver por el resto que ve por sí misma. Entonces, en muchas ocasiones terminaría siendo lastimada. Esto a Carolencia la pondría triste porque se preocupa por Planturra. Sin embargo, no hay nada que pueda hacer, porque pues todo depende de lo que Planturra quiera hacer, ¿no? Tiene que cambiar ella, no puede venir Carolencia a salvarla. Pero bueno, trata de brindarle apoyo y es lo único que puede hacer, estar con ella y ser gays, obvio. La última, Cevichana, tiene como una forma bastante como alargada. Podría interpretarla como si fuese alguien alta, pero quería interpretarla como alguien flaco. Yo hace tiempo había encontrado un dibujo de una chica con el pelo blanco, anteojos que se estaba tocando los cachetes y la verdad es que ya había diseñado un personaje a partir de eso. Quise buscar otra vez la imagen para enseñárselas, pero no la encontré. Es una imagen que está basada en una foto. Capaz alguno ya la ha visto antes, pero intenté buscarla y no la encontré. Así que mi idea de este personaje fue el personaje que diseñé anteriormente a partir de esa imagen. Es todo un popurrí. Pero bueno, al igual que con las dos anteriores, estuve buscando referencias para la ropa y esas cosas. Así que me encontré una chica bastante bonita con anteojos, quería que tuviese anteojos y fue el que usé de referencias. De hecho, les voy a usar las tres imágenes que usé de referencia, son estas. Y los colores que usé para todas fue marrón, verde y amarillo, debido a que son los colores de las plantas. Quería usar el verde para el pelo de todas, el marrón para la piel, por eso todas son morenas, y el amarillo para la ropa. Sin embargo, van a ver que al final, intentando cambiar un poquito los tonos, algunas quedaron mellas verdosas, pero está bien, me gusta cómo quedaron. La personalidad de Cevichana sería tu típica chica alegre y energética, súper positiva, que siempre ve todo bien. Diría que es alguien más como Pinkie Pie, tal vez no tan irritante, pero más o menos. Es un poquito más despreocupada, por lo que se llevaría bien con Carolencia, pero también es alguien muy positiva, por lo que estaría bastante compenetrada con Planturra. Creo que las tres podrían tener una buena dinámica y me gusta cómo quedan. No es la primera relación así poliamorosa que hago, ni siquiera en el canal. Arriba les voy a dejar un vídeo que hice humanizando en las redes sociales que yo más uso, webtoon, youtube e instagram, en donde también, además de humanizarlos, decidí volverlos novios. También es una relación de tres personas, así que si quieren ir a verlos se los voy a dejar ahí arriba. Me gusta mucho el diseño final que quedó de cada planta. Siento que se diferencian bastante bien entre unas y otras. Yo como la mayoría de artistas tengo el síndrome de la misma cara, por lo que muchas veces mis personajes se parecen, pero creo que en esta ocasión pude hacer que se diferenciasen bastante. Intenté hacerle forma distinta de ojos, le agregué algunas manchitas en la piel, pecas a cevichana y algunos lunares a Carolencia, además de obviamente ayudarme con las poses, el outfit y el peinado. Con todo esto diciendo, son tres personajes que todos están como en poses diferentes y todos tienen diseños diferentes que no había hecho antes de este vídeo. A veces, cuando yo hago esta clase de cosas, suelo hacer como un diseño antes, en papel o incluso en computadora para ver más o menos cómo es que quiero que se vean los personajes. Así no demoro mucho. En este caso no, lo hice todo de una, por lo que tardé bastante. O sea, este dibujo, como ven, tardé 50 minutos. 50 minutos para un dibujo es como un montón para mí, yo suelo tardar menos. Tengo videos en este canal en donde hago dibujos en 15, 20 minutos y 50 para mí es un montón. También es como mi computadora no es muy potente y mi programa de dibujo tampoco, entonces no suelen soportar videos muy largos. Así que, además de que yo dibujo rápido, necesito para esta clase de videos dibujar más rápido, porque eso, no lo soporta bien. Sin embargo, en esta ocasión me tardé lo que sentí que tenía que tardar. Me gusta mucho el resultado final, le puse un fondito y estoy muy contenta. Ya había querido hacer un vídeo parecido antes con una planta que me regaló una amiga para mi cumpleaños. Se llama Yara Jr. En el momento en que la tuve dije, uy, podría humanizarla. Además, la maceta era súper linda, pero no sé, se me pasó, chicos. Aparte me da pena. Intenté cuidar a Yara Jr. todo lo que pude, pero se me está muriendo. O sea, todavía está ahí, pero no sé, soy muy mala con la naturaleza. Ya tengo como mentalizado que estas tres plantas, planturra, carolencia y cevichana, van a morir porque soy un queso. Pero bueno, voy a intentar mantenerlas vivas lo más que pueda, pero nada, yo ya sé que van a morir porque yo no sé cuidar plantas, lo lamento. Ah, y lo de la planta Yara Jr., se supone que será su nombre provisional, pero me gustó. O sea, se quedó así. Me gusta Yara Jr. Y la quiero mucho. Todavía no murió. Estoy intentando revivirla de a poquito. Mi mamá me está ayudando. Creo que puede salir adelante un par de meses más. Yo creo en ella. Para el fondo usé un pincel de plantas que me viene por defecto en el Fire Alpaca. Es el programa de dibujo que yo uso. Si gustan probarlo o no tienen problema de dibujo y quieren tener uno, les voy a dejar arriba un vídeo mío hablando de éste. En ese vídeo, en la descripción, hay un link en donde pueden descargar ese programa de dibujo. Es de la página oficial, o sea, es gratis, es gratuito, es legal y está en español. Si no tienen un programa de dibujo, si quieren probar más programas de dibujo o si quieren cambiar el programa de dibujo que ya tienen, pues les recomiendo éste. A mí me gusta mucho, tiene muchas funciones. Puedes crear tus propios pinceles o te vienen incluso ya de fábrica, como estos pinceles de plantas, que me ayudaron a hacer el fondito. Me gustó mucho. Y bueno, esto sería todo por el vídeo de hoy. Si te gustó, por favor dale me gusta. Si quieres ver más contenido así, suscríbete y activa la campanita para que YouTube te dice cada vez que subo vídeo. Compártelo, eso me ayudaría a crecer mucho. Y seguirme en mis redes sociales, tanto Instagram como Webtoon, en donde publico mi cómic. Los links van a estar abajo en la descripción. Comenta qué te pareció o sugerencias para próximos vídeos. Me despido, chau chau. Por favor, chau.